...que son los que entendemos necesita el país. Austeridad, reformas, cohesión social, pactos políticos y trabajo, mucho trabajo. Muchas gracias. Con estas palabras cerraba Zapatero el debate sobre el Estado de la Nación, el quinto que protagoniza como jefe del Ejecutivo. En esta segunda jornada, con los portavoces de los grupos y sin Rajoy, UPyD le recriminaba al jefe del Ejecutivo precisamente esa ausencia de reformas estructurales. Durante más de dos años, mientras miles de ciudadanos perdían su empleo todos los días, usted seguía renqueando y sin tomar decisiones para afrontar la crisis y además despilfarrando el dinero en decisiones populistas y además de todo regresivas. Venegá advertía al gobierno de que no le apoyará si su política da un giro antisocial y Coalición Canaria consideraba que no es el momento ni de comicios ni de mociones de censura, sino de apoyos. Ustedes ayer con su discurso, el presidente del gobierno y el líder de la oposición han tenido las mismas palabras que en los últimos meses, pero más bronco, más violento, cuando los ciudadanos en el día de hoy lo que están pidiendo es consenso y responsabilidad. Mientras, UPyN ponía a la Selección Española de Fútbol como ejemplo de proyecto claro, trabajo, sacrificio, unidad y cooperación, y ha instado Zapatero a seguir este modelo siendo patriota.